Hola, buenas, ¿qué tal? Soy el cabezón y estamos en un nuevo vídeo. En el día de hoy vamos a continuar con Cities Skylines. Vamos a continuar con nuestra pequeña ciudad. Vamos siguiendo a este coche de policía que viene a la comisaría y termina aquí su trayecto. Y nosotros vamos a seguir a lo nuestro. Vamos a seguir haciendo un poquito más grande esta ciudad. Y estuve planeando, echando un vistazo el otro día, a ver cómo arreglar esto de aquí. Tenía varias ideas. Vamos a hacer mucha remodelación, sobre todo en toda esta zona que hicimos por aquí. Vamos a remodelarla mucho, porque recordaros que esta autovía tenía intención de que pasase toda esta zona y llegase para unirse con esta otra. Entonces, toda esta carretera de aquí le va a afectar mucho. No va a ser útil esta carretera, así que la quitaremos. Lo que estaba pensando es, paso la autovía por debajo de la rotonda, ahora paso por encima. Antes de nada, lo primero que voy a hacer es el vertedero. Iba a llamarlo, pero no es un vertedero. Esta zona de aquí la vamos a unir con esta parte del polígono, porque todo esto va a desaparecer, igual que todo este camión de aquí. Todo esto va a desaparecer. Y voy a bajar un poquito el volumen en mi ordenador, que suena muy fuerte. Todo esto lo quitamos, mientras siguen entrando un poquito ingresos. Vale, tenemos poca agua. Tenemos necesidad de agua. Vamos a ver disponibilidad del agua. Pero creo que la tenía baja en presupuestos, ¿puede ser? Sí, así que vamos a subirla un poquito al 90%, por ejemplo, de momento, que el agua les va a durar bastante. Y veía por aquí, a ver, a ver, si alguien enfermo está, al final se van a ir de esta vivienda, así que vamos a ver. Sanitario no tenemos nada, no tenemos nada para cubrir la necesidad sanitaria de nuestra ciudad. Así que a lo mejor pudiese poner, aprovechando estas zonas centrales, que esto era parque, pues poner aquí simplemente un cacho clínica en todo el medio. A ver, claro, pero no abarca bien esa zona. Pero bueno, yo creo que si la ponemos ahí, mirad, por ejemplo, ahí a la otra puerta del parque. No, no me gusta cómo queda. Lo ponemos aquí así en medio. Yo creo que el mejor sitio va a ser aquí así en medio. Si la ponemos aquí en medio, podemos poner la clínica y luego ya en otro momento poner otra cosa. Sí que va a funcionar para que afecte a esta vivienda, salga alguna ambulancia. Y nos gastamos un poquito el dinero que tenemos. Vale, lo siguiente. Ya habíamos hecho esto. Volvemos a nuestra rotonda. Para esta rotonda nos va a tocar pausar porque nos va a tocar hacer una salida, que la puedo ir haciendo primero la salida. Vamos a hacer primero la salida. Con carretera de autopista de un solo carril, poner desde aquí, no, desde aquí. Y unirlo aquí a la rotonda. Va, pero no me gusta cómo queda. Sí, le damos a la anarquía. No, y si sacamos desde aquí primero. Espera, vamos a hacerlo de esa manera. Borramos esto y sacamos desde la propia rotonda. No, me va a tocar pausar, va a ser lo mejor. No, porque están estos dos puntos que lo único que hacen es afectar negativamente, así que todo esto lo quitamos. Y vamos a coger autovía de dos carriles en esta dirección, por ejemplo. Le damos que hasta aquí y que a partir de aquí se meta bajo tierra a ras de la rotonda. Nos deja ir a ras de la rotonda y lo mismo con este. Seleccionamos hasta este punto y a partir de aquí que se meta bajo tierra hasta... A ver, dejadme ver que lo mire cómo queda. A ver, el punto sería ahí. Un poquito más. Ahí quedarían más o menos iguales. Vale, perfecto. Así que la autovía iría por ahí. Ahora tenemos que hacer la conexión de esta autovía. Si subimos a nivel cero, eso es. Tendría que ir desde aquí, desde esta zona. Entonces, si lo sacamos desde esta parte de la carretera, a ver. ¿Me va a dejar? ¿Me va a dejar? Yo creo que sí. Y de aquí se tiene que unir aquí, más o menos. Vale, pues me ha dejado. Genial. Y lo mismo para salir. De aquí tiene que ir a esta zona aproximadamente. Correcto. Y desde aquí, como el otro, hasta esta zona más o menos. Vale, no. Ahí ya me hace un feo. No me gusta que haga ese feo. A ver cómo lo corregimos. Yo creo que si lo tiramos un poquito más adelante sería suficiente. Hasta, a ver, un poquito menos. Ni ahí, ni ahí. Buah, esta queda muy lejana. No me gusta tampoco así de lejano. A ver, luego tenemos que volver a tirar cable. Así que no pasa nada que lo dejemos ahora en el caído el cable ese. Y lo siguiente que es unirnos ahí. Vale, ahora sí nos ha dejado. Importante cambiar la dirección de esta autovía. Esta autovía va en la otra dirección. Eso es. Y esta es en la zona de entrada. Luego ya las tiramos más para allá. Pero de momento ya tenemos la entrada y la salida de la ciudad otra vez. Ya podemos entrar y salir de la ciudad. Pues nada, quitamos el pause. Que ahora los vehículos ya podrán moverse. Si no me equivoco, ¿verdad? Ah, no. Esta de aquí no le da la vuelta. Vale, está seleccionada ya para darle la vuelta. Perfecto. Ya pueden entrar y salir sin ningún problema de nuestra ciudad los vehículos. Cogen esta garguera para irse y entran por esta otra. No. No tienen para entrar. Cachis. Así y así. Ahora ya pueden entrar y ya pueden salir. Lo siguiente. El cable que le da ya enseguida a continuar. Y el cable este. Eso es. Que nos dejará toda la zona industrial sin electricidad. Buah, no. No, no. Toda la zona residencial es la que nos dejará de electricidad. Pero bueno, solucionado ha quedado ya. Le hemos tirado más cable, ¿verdad? Vale, perfecto. Ha vuelto toda la normalidad. De momento ha vuelto toda la normalidad. Vamos a ver. Basuras. Las basuras no nos llega bastante con este centro de reciclaje, por lo que estoy viendo. Nos pide mucha más basura. Creo que también tenemos bajos los presupuestos. ¿Puede ser? Sí. Pues vamos a subir los presupuestos al 100%. Eso es. Y que durante el día también recojan más. Porque ahora por la noche saldrán más vehículos. Pero bueno, que también por el día recojan más. Y ya vamos a ver cómo arreglamos todo esto. Porque seguramente de aquí hasta este lado es por donde haga el puente. Que el puente coja toda esta dirección de autovía y se una todo esto por aquí. ¿Por qué en esta dirección? Porque aquí hay un montículo muy simpático. Que si podemos quitarlo por este lado, mejor. Y electricidad. Vamos otra vez justos de electricidad. ¿Puede ser? Otra vez justos de electricidad. Bueno, pues habrá que crear otro molino más. Que lo ponemos aquí. 7 megavatios. 7, 7. 8 megavatios. Pues hay en todo el medio. Y estoy fijándome que tengo el Anarki puesto. Y voy a dejar poner el molino donde me da la gana. Lo voy a quitar. Porque no me interesa que el Anarki esté continuamente. Simplemente pues para pequeños detalles o para pequeñas cosillas. Como por ejemplo es esta carretera de aquí. Que la vamos a terminar de ampliar. A ver, esta autovía. Que era aquí abajo, ¿verdad? Eso es. No me deja seleccionar. Ah, bueno, porque está para cambiarnos. Lo que quiero es estirar. Eso es. Y desde este punto de aquí abajo. Salimos en esta dirección. Y a partir de aquí subimos. Vale, perfecto. Me ha dejado subir ahí sin ningún problema. El otro tres cuartos de lo mismo. Desde. A ver si lo selecciono bien. Desde aquí. Tiramos hasta aquí. Y desde aquí empezamos a subir. No, me lo hace más atrás, ¿verdad? No, no le da a subir. Le da a bajar más aún. Todo esto para borrar. Seleccionamos autovía. Seleccionamos este punto. Y le damos a subir. Para que se una con este otro. A ver. Vale. No ha quedado igual, igual, igual. Pero sí que ha quedado bastante parecido. Y todo esto lo puedo colocar. Lo bósquera de noche encima se ve muy poco y muy mal. Lo que habría que hacer es cambiar la dirección de esta otra calle. Esta tiene que ponerse en esa dirección. Y si bajamos, toda la parte de abajo. Eso es. Mirando. Esto es de salida, de salida y de salida. Vale, perfecto. Pues ya estaría colocada la autovía que pasa por debajo de la rotonda. Y pudiésemos ampliar un poco más la salida que tenemos aquí de la zona industrial. Aquí con esta rotonda. Vamos a ver si nos deja hacer alguna cosilla por aquí. Que no sea muy estridente. Por ejemplo, desde aquí ponemos el nivel normal. Seleccionamos con una carretera curva hasta aquí. Vale, perfecto. Pues esta la voy a poner de dirección única de salida. Y va a ser como una salida extra que vamos a tener para la zona de comercios. Eso es. Y que sea solamente de salida. Vale, digo, y esta flecha donde marca. Ahí es por la carretera subterránea. Por la autovía. Bueno, pues otra cosilla más que tenemos ahí ahora hecha en nuestra ciudad. El nivel de basura sigue estando mal. Está el procesamiento de basura. Vale, necesitamos poner entonces otro punto de reciclaje. Lo ponemos aquí. Son 16.000. Bueno, tenemos para apagarlo. Vamos muy justitos, pero bueno, tenemos para apagarlo. El agua le llega. Vale, perfecto. La necesidad industrial. Vale, sí, sí que ha bajado. Y tenemos necesidad residencial. Necesitamos más habitantes en nuestra ciudad. A ver por dónde puedo hacer yo crecer esto. Se me ocurría de que sería el momento de empezar a crecer en esta otra dirección. Ya hemos hecho crecer bastante en la dirección de esa avenida. En esta otra dirección crecer un poquillo más. Incluso hacer por esta zona lo mejor que toda esta zona industrial. Un pequeño pueblo, una pequeña población. Que le pongamos el adiós a los estudios. Que sea la que se encargue de que funcione toda esta zona industrial. Y que la ciudad, la grande, la ciudad densa, crezca en esta otra dirección. En dirección al río crezcan los edificios más grandes. Y aquí, pues eso, crear un pequeño barrio, un pequeño pueblo. Le ponemos una entrada desde la autovía. Que la podemos dejar ya también medio preparada. Y le podemos poner, por eso, una pequeña entrada. Lo podemos hacer por aquí. A ver, vamos a ver hasta dónde llega la zona de... Vale, esto es zona de cultivo. Así que a lo mejor, en vez de aquí, que es zona todavía de cultivo, ponerlo en esta zona que no es nada. Ponerlo por aquí y que este barrio se dedique solamente a abastecer toda esta zona industrial de agropecuaria, de granjas. Pues, pues es interesante. Venga, va. Vamos a ir al camino de tierra para ir marcando un poquillo a ver lo que queremos hacer. Podemos hacerlo un poquito como una pequeña población. Luego ponemos una carretera que se una al resto. Como digo, que se una a la autovía. Claro, es que todo esto es zona agropecuaria, todo. Pues nada, lo vamos a hacer por aquí. Ponemos aquí una carretera que una con esto y que una con toda la zona industrial. Y ponemos por aquí una pequeña población. Que, por ejemplo, para ir empezando esta población la podemos poner desde aquí. Que coja por aquí así, por ejemplo. Va a ser una población pequeña. Va a ser, como he dicho, la que abastezca solamente a esa zona de granjas. Luego con la ley que la vamos a poner del adiós a la escuela. Entonces es algo así, no provisional, pero algo poco importante. Y van a ser unas pocas de casas, unas pocas de tiendas y poco más. Ponemos eso por ahí. Que esto se una, por ejemplo, con este otro. Por ejemplo. Este de aquí lo vamos a hacer crecer más en esta otra dirección. No me gusta así. Desde aquí y que crezca en esa dirección. Desde aquí y que crezca en esta dirección. Y como digo, esto va a ser luego una carretera recta. Lo vamos a poner desde aquí, por ejemplo. Sí, puede ser un buen sitio que atraviese esta zona aquí así. Por aquí más o menos. Eso es. Que esta se una con esta. Bueno, así de momento es algo provisional porque esto va a ser luego una carretera nacional de dos sentidos. Y vamos a tener granjas de un lado y del otro de la carretera. Y luego esta salida de aquí pues la mantendremos. Pero no nos interesaría porque tendríamos la de la autovía. Vale, siguiente que tenemos que hacer. Vamos a ir quitando esto, por cierto. Aunque se veía mejor así. Interesante que tenemos que hacer aquí. Lo que necesitamos es hacer un... Si me sale os lo digo. Un cambio de sentido. Una salida de esta autovía. Así que a ver cómo lo hago. Cómo sería lo interesante. Le he visto al chiches hace un poquito hacer aquí una especie de zona ovalada. Que puede ser que sea lo que copio yo en este momento. Voy a ver qué tal sale. Que sería, por ejemplo, pegado aquí. A ver, pegado a este punto. Por ejemplo, ponemos cinco unidades en esta dirección. No, pero esto tiene que ir en altura. Ya lo estoy haciendo mal. No acabamos de empezar y ya lo estoy haciendo mal. Vale, esto lo eliminamos. Eliminamos, seleccionamos otra vez el camino de tierra. Levantamos la carretera a 12 metros. Sí, porque solamente para cambiar de dirección. Entonces, cinco en esta dirección. Otros cinco en esta dirección. Vale, perfecto. Vale, pues vamos a coger la herramienta curva. Y le vamos a decir que queremos de siete unidades por... Cinco, no. Pues entonces de cinco por cinco. De cuatro, de cinco por cinco. Otra de cinco por cinco. Eso es. En recto vamos a bajar diez hacia abajo. Y diez me dejas diez unidades hacia abajo. Perfecto. Y volvemos otra vez a la herramienta curva. Y lo mismo. De cinco por cinco si se deja. No deja ahora. Que no dejas. Me cago en la leche. Ya te digo yo que me vas a dejar. No te da la garquín. Ahí, ya está puesto. De cinco por cinco unidades. Y de cinco por cinco unidades. Perfecto. Y queda aquí esto en el aire. Qué curioso. Luego seguramente... No, no os digo. A lo mejor luego nos queda ahí el pilar, pero no. Y si cambiamos esto a una rotonda circular... Vamos a ver. Vamos a ponerlo desde aquí arriba que lo voy a ver mejor. Con doble carril de dirección. Lo cambiamos. Esto tiene que ir en esa dirección. ¿Cómo que no me dejas? El espacio ya está ocupado. Cuando se pone tonto, se pone tonto. Lo cambiamos de dirección. Lo cambiamos de dirección. Vale. Eso. Y ya tendríamos ahí una rotonda circular. Hay que cambiar otra dirección. Vale. Perfecto. Vale. Bien. Bien. Está bien. Lo único que tendría que ponerle... No sé si se puede copiar, pero ponerle otro pilar aquí. Porque es que eso y sin el pilar central queda horrible. La verdad sea dicha que queda horrible y sin el pilar central. Bueno. Pues desde aquí vamos a salir directamente. Con doble carril igualmente. Y a lo mejor ponemos aquí una rotonda. Pues sí que puede ser interesante. Mirad. Borramos esto. Y vamos a hacer aquí abajo otra rotonda más pequeña para separar para las dos zonas de granjas y para la zona de la ciudad. Entonces seleccionamos el camino de tierra. Lo ponemos más o menos a ver con la rotonda esta. No. Lo bajamos a nivel del suelo. Esto le marcamos... Lo voy a hacer de otra manera. Marcado esta carretera hasta aquí. Eso es. Y desde aquí en curva marcamos, por ejemplo, 5 unidades por 5 unidades. 5 unidades por 5 unidades y esto cierra. No. No ha cerrado bien. Señora Anarki te voy a quitar. No estabas tocando las luces. Seguimos con la herramienta curva y decimos que desde... A ver. Que no quito... Eso es. Desde aquí marcamos 5 por 5. 5 por 5 unidades. 5 por 5. Y cerramos esta rotonda. Perfecto. Vale. Esto sí que lo vamos a quitar. Si me deja seleccionarlo. Eso es. Esta parte de aquí sí que la quitamos. Y vamos a cerrar por el medio, que ya lo hemos hecho más veces. Cerramos desde aquí hasta aquí. Desde aquí hasta aquí. Perfecto. Y ahora hay que unir esto con esta rotonda. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues con camino de tierra. Que parece que es lo que mejor se nos da. Entonces esto va a ser una curva desde aquí. Hasta aquí nos deja. Sí. Vale. Perfecto. Nos ha dejado. Y la otra la ponemos desde aquí más o menos. En esta dirección. Hasta ahí arriba. Vale. Perfecto. Me parece genial. Esto lo que vamos a hacer ahora sí que es cambiarlo a doble carril. Doble carril. La rotonda igual doble carril. Toda entera. Si me deja. Este espacio ya está ocupado. Mira que me lo esperaba. A ver. Tú. Tú. Y tú. Vale. Al final nos ha dejado todo entero. Y esta es la salida. Esto entra. Esto sale. Por aquí no ha creado semáforos ni nada. Creo. ¿Verdad? A ver. Le da más. No. No tenemos semáforos. Ese es solo un ceda del paso. Vale. Perfecto. Pues esto sería la salida para la zona de las granjas. Y para la ciudad que vamos a hacer. Ahí pequeñita. Más. ¿Qué le vamos a hacer aquí? Vale. Nos reclama más zona industrial. Es lo que más necesitará nuestra ciudad. Así que yo creo que lo que vamos a hacer es. Antes de nada. Y lo primerito. Vamos a agrandar esto. Con un par de líneas rectas. Y le ponemos. Por ejemplo. Vamos a bajarlo a altura normal. Vamos a poner esto de 10 unidades. 20 unidades. Por 20 unidades. Dejamos cerrado ahí. Marcamos esto como zona industrial. Vamos a ver. Agua necesitan. Van a necesitar. Así que lo agrandamos un poquillo el agua. Electricidad. Así que les llega. Vale. Todo esto estará perfecto. Electricidad. Como vamos. Vamos teniendo. Hemos estado peor. Y lo siguiente. La zona. Hay que hacer esta zona más grande. No. Vale. Perfecto. Está dentro del área de esa zona. Lo siguiente. Hay que unir la autovía con esta rotonda de aquí. Así que. A ver cómo lo hacemos. Camino de tierra que tiene que ir desde aquí. Hasta aquí arriba. Si me deja. Que no creo que me deje. No. Porque va justamente a ese mismo punto. Y aquí no deja. Tiene que ir a este mismo punto. Bueno. Mientras vaya desde ese mismo punto hacia abajo. Tampoco lo veo tan problemático. Desde aquí. Lo seleccionamos. Que se una. Hasta aquí. Y que baje ahí. Y desde ahí. A la carretera. Vale. No es que sea lo más estético. Pero realmente es lo que tenemos. A ver. Sí. Un poquito. Ya queda un poquito mejor haciéndolo así. Vale. Y esto lo vamos a poner como carril de autovía de salida. Le damos aquí a cambiar a esto. ¿Cómo que no me dejas cambiarlo? ¿Qué me estás contando? A ver. Por favor. Una de por favor para este. A ver. Seleccionamos el move it. Apartamos esto un poquito. A ver si apartándolo un poquito. Sí que nos deja hacer este cambio. A ver. Ahora sí. Vale. Ahora sí. Simplemente eso. Solo había que apartarlo un poco. Para que se le fuese la tontería. Vale. Pues ya pueden entrar y salir de esta zona. Ahora. Desde este otro lado. Tenemos que hacer lo mismito. Así que volvemos al camino de tierra. Que se ha visto que es lo más efectivo. Desde este nodo de aquí. Seleccionamos la herramienta curva normal. No la herramienta hasta que se siga un poquito más libre. Salimos en esta dirección. Y te tienes que unir ahí. Bueno. Puede quedar mucho peor que lo sepáis. Lo mismo esto desde aquí. Que se tiene que unir. Hasta ahí. ¿Cuándo aquí nos ha abierto esta? Vale. Pues lo primero que voy a hacer es colocarlo. Lo marcamos aquí así. Cambia. 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 Vale. Ahora le cambio la dirección. No hay ningún problema. Vale. Este sí se ha puesto bien de salida. Pero este no. Este tiene que ser de entrada. De entrada. De entrada. Perfecto. Y está todo aquí unido. ¿Verdad? Creo que sí. Sí, sí que está todo unido. Así que toda esta zona ya es transitable. Ya puede entrar y salir por aquí. ¿Qué más vamos a hacer? Entonces vamos a ponerles una carretera. Que va a ir en línea recta desde aquí. A la zona de granjas. Esto es una autovía de doble carril. Sí, correcto. Una autovía de doble carril. Aquí ni se puede construir. Ni se puede hacer nada más. ¿Qué más vamos a hacer? Toda esta carretera que va a la población. Lo mismo. Marcamos doble carril. Por aquí que no se puede construir. Esto simplemente es una carretera que... Sí, que le he oído llamar nacional. Pero bueno, nacional. Lo que yo os diga. Y en cambio, por aquí sí que le vamos a poner una de doble dirección para toda esta ciudad. Entonces todo esto es doble dirección, doble dirección. Para que se pueda construir más que nada. Todo esto es doble dirección, doble dirección. Vale, perfecto. Sí, sí, vale. Bueno, pues ya tenemos toda esta zona creada. Tenemos ya una carretera que une todo esto. Y hay que marcar otra nacional, por cierto. Que sería esta. Que salga en línea recta desde aquí. Hasta 10 unidades. Venga, va. Solo 10 unidades. Para que empiece luego todo este otro área industrial. Lo que voy a hacer con el Mubit es colocar esto un poquito. Porque es que parece cualquier cosa. ¿No? Y si quiero moverlo todo esto... ¿Me dejas? Yo creo que sí me está dejando. Es que lo estoy viendo ahora de lejos. Yo voy a ver si la estoy cagando y no me estoy dando ni cuenta. Este otro igual, ¿vale? Sí me está dejando. Que quede un poquito más estético, por lo menos. Este nodo y este otro. Y este un poquito para afuera. Venga, va. El siguiente va a ser este otro. Uy, qué horrible queda si lo acerco tanto. Venga, así. Más o menos yo creo que... Que más o menos está. A ver. Sí. Y lo que no sé es para qué están entrando para que camiones... Ah, vale. Porque tenemos ya la zona de granjas habilitada para que vayan por aquí. Así que genial. Bueno, pues está ya funcionando como tenía que funcionar todo esto. Oye, pues la mar de bien, ¿eh? Vale, tenemos demanda de todo ahora mismo. Tenemos un poco la demanda muy estabilizada y necesitamos de todo un poquito. ¿Qué nos piden para aquí? En esta casa, ¿por qué se ha ido la gente? Abandonado por los señores de la edad de beneficio porque nadie ha llevado a los fallecidos. Vale, cementerio. No tenemos un cementerio y nos está creando problemas. Nos falta un cementerio en la ciudad. Que el cementerio pudiese ser interesante que estuviese a las afueras de la ciudad. ¿Por qué no? Ponerlo, por ejemplo, bueno, a las afueras o a lo mejor en todo el centro y ponerlo como una zona bonita. Vamos a ver. ¿El cementerio aquí entra? No, el cementerio he dicho, por favor. Vale, ahí no nos entra. En esta zona, bueno, en este esquinazo que podemos ir aprovechando porque aunque luego vaya a tirar todo esto, por aquí no voy a hacer así nada interesante. Podemos poner aquí el cementerio que quede un poquito así apartado. Luego le ponemos unos cuantos árboles alrededor. Por ejemplo, cogemos ahora la herramienta esta y ponemos unos cuantos, que son estos, coníferas. ¿Cómo quedan las coníferas? A ver que lo vea. Pues le puede quedar así interesante unas coníferas aquí en los alrededores del cementerio. Y tenemos un cementerio para nuestra ciudad. ¿Qué falta les hacía? Nos estaban llevando a los muertos. Y luego esto, pues como siempre, afecta a nuestros ciudadanos. Vamos por aquí un par de ellas más, así. Pues ala, interesante. Mira, ahí ha quedado un hueco muy grande abierto. Todo esto lo rellenamos de árboles, árboles, árboles. Y creo que por aquí me ha parecido, sí. Verá, hay otro huequillo. Pues nada. Y tenemos así un pequeño cementerio en nuestra ciudad. Qué majo él. Bueno, pues ya tenemos el cementerio. Otra cosilla más que nos quitamos del medio porque se nos estaban yendo seguramente los habitantes por eso. Porque no teníamos cementerio igual que este, por ejemplo. Abandonado. A ver si es por lo mismo. Ah, tal, tal, porque nadie se ha llevado a los fallecidos. Bueno, pues todas estas casas entonces las vamos a borrar rápido. La otra está por aquí. Ah, bueno, pues la han vuelto a ocupar rápidamente. Digo, todas estas las borramos porque así rápidamente vuelven a crecer como nuevas casas. Vale, pues vamos a ir quitando necesidades que tiene nuestra ciudad. Necesitamos más zona industrial. Nos la piden ellos directamente. Así que lo primero que voy a hacer es, toda esta zona la vamos a agrandar en esta dirección. Y vamos a seguir con materias primas de nuestra propia ciudad para luego abastecer a nuestras tiendas. Así que todo esto... ¡Uepa! A ver, todo esto lo vamos a quitar. Distrito llorona, narices. Es todo distrito sabia, eso es. Todo esto de aquí y el trozo de autovía ahora lo quito que era para que no saliese ese otro segundo distrito. Vale, camino de tierra, que necesitamos un camino de tierra. Y desde este camino de tierra vamos a hacer ya el primero, por ejemplo, 5 unidades en esta dirección, 20 unidades en esta otra. A ver, 20, me dejas 20 unidades. Entonces, por 10 unidades, por 20 y por 10. Vale, perfecto. Marcamos aquí otro poquillo más. Marcamos 5 unidades en esta dirección. Con 20 en esta otra si me deja, eso es. 10 unidades en esta dirección. Y así. Aquí vamos a crear una pequeña de 10 por 10. Entonces esta va a ser 8, 9, 10. Por 10. Y por 10. Y todo esto va a ser la nueva zona industrial. Que ahora la tenemos que proveer de agua, la tenemos que proveer de electricidad. Pero bueno, ahí la tenemos. Lo siguiente que hemos dicho, necesita agua todo esto. Así que tiramos agua hasta el final, 180 grados. Perfecto. Y podemos sacar desde aquí una tubería para este poquito de aquí. Vale, eso por un lado. Electricidad por otro. Necesitamos tirar cable, que lo vamos a tirar, por ejemplo, atravesando por aquí esta rotonda. Así. Y hasta aquí, hasta el fin. Y lo siguiente. Vamos a borrar, que estoy viendo que van todos los camiones por aquí, por el centro de esta rotonda. Y no. Tenéis que hacerla rotonda. Así que es algo que tenemos una rotonda súper maja ahí. Sí, tenemos una rotonda perfectamente funcional. Y tenéis que utilizarla. Bueno, pues tenemos una nueva zona industrial. A ver si quieres el distrito Sabia más aún, porque es todo esto. Todo esto es nuestro distrito Sabia. Así bajamos la necesidad industrial de nuestra ciudad. Lo siguiente que tenemos que hacer es traer más habitantes. Como decía, se me ocurría que pudiésemos tirar o crecer en esta dirección. Y pudiésemos seguir aprovechando esta avenida que había aquí. Quitamos esta zona de aquí. No habría ningún problema en quitarla. Quitamos esta zona industrial, esta zona residencial. Y tiramos carretera de doble dirección. Vale, lo primero cambiamos esta de aquí. Si me deja, cambiarla de dirección. Eso es. Y tiramos un poquito más con ella en línea recta. Esto eran cinco unidades. Pues tiramos otras cinco. No, son diez unidades. Vale. Marcamos otras diez en esta dirección. No, porque era un parque de ocho. Entonces, todo esto marcamos otras veinte unidades. Eso es. Esta no. Esta la queremos que sea de doble dirección. Pues venga, marcamos más en esta dirección. Veinte unidades para agrandar la avenida, más que nada. Y veinte unidades. Lo mismo esta otra. Todo esto en esta dirección. Y lo que vamos a hacer es cambiar la dirección de esta carretera. Vale. Pues esto va a ser una nueva avenida. Por cierto, esa zona que está ahí la vamos a quitar. No queremos que aquí se plante nada. Eso es. Que se plante, digo yo también. Qué manera de hablar tengo, ¿eh? Y aquí vamos a poner de doble carril. Y vamos a hacer una zona rectangular. Vamos a seguir con estas formas rectangulares de momento. Que va a ir de aquí hasta aquí. Y esto sí que lo vamos a poner como zona residencial. Vale, perfecto. Pues de momento que vayan creciendo, pero en las casillas. Siguiente zona residencial que vamos a hacer. Bueno, pues esta ciudad que está aquí perdidilla. Que va a ser lo que he dicho. La ciudad que va a alimentar toda esa zona de granjas. Pues vamos a poner por aquí unas cuantas casillas. Por ejemplo, por aquí vamos a poner una. Por aquí, por aquí. Yo que sé, esta de aquí, esta de aquí. Se me ocurre así. Una grande de que haya. Pues así que varía un poquillo entre grandes y pequeñas. Incluso si seleccionamos así, podemos hacer que aquí crezca menos. Eso es esta de cuatro. Estas son seis. Esta de seis, por ejemplo, si entera. Aquí ponemos otra de seis. Ponemos aquí una de diez o de ocho. Así vamos variando un poquillo. Para que vayan creciendo un poquito sueltas las casas. Que le da una idea muy interesante esto. Y lo siguiente que vamos a necesitar es proveerles de agua. Así que tiramos tubería que vaya hasta la población. Y desde aquí vamos a ir mejor más adelante. Eso es. Y desde aquí, pues mira, vamos agrandándolo así. Lo agrandamos otro poquito por aquí. Tiene que ser. Desde aquí más o menos. Bueno, y aún así me subo por encima de la otra tubería. Pero no hay ningún problema. Desde aquí tiramos así un poquillo. Desde aquí creo que es más o menos. Bueno, más o menos. Tiramos otro poquillo también. Y les tenemos ya con agua. Lo siguiente, electricidad. Van a necesitar electricidad. En cuanto empiecen a salir las primeras casas por aquí, pues tenemos que tirarle cable eléctrico. Que seguramente podemos hacer para que quede así curiosete. Que vaya siguiendo la carretera. Y aquí al principio del pueblo. Hasta aquí. Eso es. Veo por aquí. Es que no me gusta nada la forma esta que hace. Entonces, si nos vamos a carreteras. Cojo el Mubit. Que hace aquí un pequeño esquinazo más raro que otra cosa. A ver este otro nodo. Que no me gusta mucho. A ver ahí así. Bueno, más o menos. A ver este de aquí. Así. Ya queda como un poquito más recto. No se ve ahí tanto ese golpe que metía de giro. Y electricidad tenemos. Lo que voy a hacer es poner más zona residencial. Aquí para que se una sobre todo con los cables estos que tenemos aquí en la misma entrada. E incluso entre medias podemos poner un poco de zona de tiendas. Que seguramente nos va a hacer falta antes o después. Y le van a pedir los propios habitantes. Y voy a decir colonos. Está grabando Ring Waller hace un momentito. Y ya iba a decir los colonos. Nos lo piden los colonos. Que lo sepáis nuestros colonos lo que nos piden. Pues ponemos así unas poquitas de tiendas. Entre medias de todos los edificios. Por ejemplo aquí también ponemos otra poco. Otro poco en esta dirección así. Podemos poner aquí otra de cuatro también. Un poco más de zona habitable por aquí. Zona residencial. Y a ver si crece todo esto. Yo de momento les he provisto ya. Ahora que lleguen. Simplemente tienen que ser ellos los que quieran llegar. La verdad es que está un poco alejado de todo el resto. Pero no habría ningún problema. Nuestros habitantes siguen metiendo aquí dinero. Que es lo que nos interesa. Que los habitantes dejen dinero en impuestos para esta ciudad. Y no nos falte dinerito. Mientras estén contentos y siguen llegando habitantes. Por cierto. A ver esta zona de aquí. Empieza a crecer ya. No empieza a crecer. Sí. Vemos las tiendas que son lo primero que crecen las tiendas. Vemos ya alguna que otra casa también creciendo. Genial. Y energía eléctrica. ¿Cómo va? Venga. Que salga por aquí una de las viviendas. Y con que salga una más nos valdría. Si no tiramos cable hasta aquí. No habría ningún problema. Hasta aquí directamente. Vale. Sí. Hay que tirar cable. Pues tiramos cable para vosotros. Campeones. Venga. Ya tenéis también electricidad. ¿Contentos todos? Contentos todos. Incluso para la electricidad. Pudiésemos poner un molino ya por esta zona. Estimado 8. Estimado 8. Y tirar cable directamente. Nos vamos a gastar un pastizal. A ver si nos llega. No creo que nos llega. Vamos a ver. 2.400. Y nos hemos quedado sin dinero. Pero bueno. Ahora tenemos un nivel más alto de electricidad. Y luego ya empezaremos más adelante a migrar todos estos molinos a esta montaña de aquí. Porque seguramente en breve o incluso ya. Ya no me acuerdo si ya podemos comprar otra zona. Así que podemos comprar a lo mejor esta otra zona. Y nos vendría muy bien para ir poniendo todos los molinos ahí arriba. Pero bueno. Eso lo vamos viendo después. Más cosillas. Vale. Esta ciudad. ¿Cómo se llama esta ciudad? Le tendremos que poner un nombre. Vale. Lo primero que vamos a hacerlo. Lo vamos a convertir en un distrito. Esto va a ser un distrito en sí. Correcto. Y este distrito va a ser una pequeña ciudad ella misma. Ahí está. Vale. Montaña. Montaña es Galesa. Bueno. Pues en montaña es Galesa. Una de las leyes que va a tener. Espérate. Salimos de aquí de los préstamos. Nos llega el agua. ¿Cómo que nos llega el agua? No tenemos suficiente agua. O es que como está tan lejano. Vale. Andamos justitos de agua. Presupuestos otra vez. El agua lo vamos a subir al 100%. Incluso vamos a ponerlo al 105% porque hemos metido mucha cosa de repente. Yo creo que la industria agrícola gasta mucha agua. Así que le vamos a poner un plus de al 105%. De momento y luego ya más adelante que le ponemos ya otras bombas. Que antes o después nos van a hacer falta otra bomba de agua. Y otra bomba de desecho de aguas residuales. A ver. ¿Se va quitando? Se va quitando. Sí. Perfecto. Se va quitando también por aquí. Perfecto. Pues sí. Poquito a poquito hemos conseguido que vaya bajando las necesidades tanto de vivienda como zona industrial. Pero no de zona comercial. Así que sería interesante poner una zona comercial. Pudiésemos quedar aquí en todo el medio. Igual como es que este edificio. Una zona comercial aquí en medio de toda esta avenida. Puede ser interesante. Puede ser interesante pero tampoco necesaria. Creo yo. No sé. Me lo voy a ir pensando. Esto sí que me voy a ir pensando. Porque va a ser otra de las cosillas que tengamos que hacer más adelante con esta pequeña ciudad. Con Camp Vail. Vale. Toda esta zona. Me gusta como ha crecido toda esta zona. Le da un aire interesante. Incluso para bajar la zona de necesidad que tenemos aquí de tiendas. Vamos a poner alguna que otra tiendecita más por aquí. Mira. Aquí tenemos un hueco para una tienda. Y una zona de residencial. Por ejemplo. ¿Qué más se me ocurre? ¿Qué más hay por aquí? Nada. No hemos hecho crecer mucho más la ciudad. Pero bueno. Es que es un pueblo pequeño. Luego como he dicho. Esto va a tener sus leyes. Y a este pueblo le vamos a poner la ley de... Si me sale os lo digo. Pues eso. De la 10 a la escuela. Que ya lo había comentado antes. Vale. En leyes. Lo podemos dejar puesto ya. Reciclaje, prohibición, consumo, servicios, adiós a la escuela. ¿Qué va a ser? Para esto ya lo ha salido puesta ahí abajo. Correctísimo. Bueno. Pues en esta ciudad. Aunque pongamos colegio. Aquí no les va a afectar. Para que sigan atendiendo correctamente a toda esta zona industrial que tenemos aquí abajo. Que por el momento está funcionando muy muy bien. Y hemos quitado tráfico a esta otra zona. Siga viéndola. Porque tenemos aquí un pequeño polígono que como ya he dicho antes o después va a desaparecer este polígono. Pero hemos reducido ya el tráfico de entrada a la ciudad. Así que genial. Otra cosilla más que nos hemos quitado del medio. Vale. Esto es provisional. Digo porque es provisional. Porque luego de esta rotonda tendremos que salir en esta dirección. Incluso esto a lo mejor debiese ir más atrás. A ver. ¿Hasta dónde me deja? No. Atrás. Necesito que vayas para atrás. ¿Qué me está saliendo ahí? De verdad. A ver. Señor Mooby. No sé dónde te ha agarrado. Pero creo que no ha agarrado el nodo que necesitaba. A ver. Necesito que te vayas. Bueno, 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 bueno. No toques muy fuerte. No vayas a romperlo. A lo mejor es que tengo que ponerme... A ver. Quitamos el Mooby. Seleccionamos carreteras. A ver. Nos bajamos aquí abajo. Y ahora sí. Cogemos el Mooby. A ver si ahora sí me deja. ¿No? Te va a poner tonto. Mirad, mirad qué estropicio se está haciendo ahí. Se le ha ido totalmente la pinza. Vale. Ahí sí me dejas. Eso. Es una salida que no sea tampoco muy grande. Esta la hacemos también un poquillo más chica. Bueno, pudiese quedar peor, la verdad. Y este lo vamos a poner ahí que quede más recto. Y este igual que quede aquí. Ahí. Más rectito. Perfecto. Me parece genial. Porque luego esta autovía tiene que salir. Entonces tiene que ir desde aquí. Al final lo he dejado más torcido que recto. Desde aquí tiene que ir ahí. Y desde aquí tiene que ir así. Esto sí que sería... Perdonad. Esto sí que sería recto. Vale. Pues entonces vamos a tirar de carretera normal. Eso es autovía. Y esto tiene que salir en esta dirección. 789... Bueno, lo iba a dejar construido. Pero tampoco es que me haga falta dejarlo construido. Simplemente para ir calculando cómo va y por dónde va todo esto. Bueno, perfecto. Pues sabemos ya que por aquí tenemos esta autovía. Genial. Pues de momento por aquí lo vamos a ir dejando. Lo que hemos hecho en este capítulo ya habéis visto. Es la nueva zona industrial con la nueva ciudad. El nuevo pueblecito Montañas Galesa. Que es una pequeña zona más que tenemos aquí. Que va a surtir, como he dicho. Y ya me he repetido tantas veces. Hasta esta zona industrial nueva. Hasta esta zona industrial agropecuaria. Entonces Montañas Galesa es nuestro nuevo pueblecito. El nuevo pueblecito de Cities Skylines en nuestra ciudad Canvaill. Y nada más. Por aquí yo creo que voy a ir dejando el capítulo de hoy. Espero que os haya gustado el capítulo. Ya sabéis, si es así, como siempre digo. Manita arriba, suscribiros, campanita. Compartirlo con vuestros amigos. Y dejar los comentarios que queráis. Que siempre van a estar bien recibidos esos comentarios. Sin más, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!